Y quedan 10 días para el inicio de Ruta 7, el proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que lleva a 45 jóvenes voluntarios de ruta por todas las islas. Empezarán el 27 de julio en Gran Canaria y terminarán el 31 de agosto en La Gomera. Por el camino conocerán a los vecinos, la historia de los municipios y realizarán actividades medioambientales y solidarias. En esta edición aumenta el número de extranjeros, el 70% son mujeres. Ruta 7 cumple 9 años, una experiencia personal y profesional que han disfrutado más de 360 jóvenes. Se intenta potenciar es que esos 35 días, las 45 personas seleccionadas sean capaces de convivir, enriquecerse, fortalecer y crecer. Y te sorprende ver como 9 años después la comunicación es prácticamente diaria, las quedadas entre ellas es prácticamente diaria también y en cada una de esas ediciones eso se repite.